Como Volvo nos sentimos muy orgullosos de poder estar realizando la entrega de 50 FM Mining a la empresa Puyallagua. Es importante mencionar que nosotros hemos configurado el FM Mining específicamente para el Corredor Minero Sur. Este camión ofrece los mejores desarrollos tecnológicos posibles al momento. Nosotros valoramos la unidad sinceramente porque sabemos realmente la calidad y la excelencia de los Volvos y al darnos una mejor opción como el famoso Mining, yo pienso que era el camión que realmente necesitábamos. Por el tema de versatilidad, seguridad, el tema de peso que es principalmente uno de los principales oscoyos que siempre tenían los camiones europeos. Y eso yo pienso que han sido los valores agregados que nos han permitido elegir una muy buena opción y vamos a hacer un excelente transporte para minerar las bambas. El proyecto con nuestro cliente Puyallagua de verdad es un proyecto muy, muy significativo. Nosotros, además de entregar productos de primera línea como es nuestro camión FM, también damos el soporte necesario para que nuestros clientes tengan éxito en sus operaciones. Con Puyallagua tenemos un contrato de mantenimiento de 5 años y un contrato que incluye todo el vehículo, es un contrato Gold. Venimos trabajando 14 años como Apuyallagua. Volvo es una empresa muy segura, es por eso que nos hemos decidido por esta empresa. Y también, sobre todo, adquirir y sobre todo hacer la prueba correspondiente con esta empresa que es llamada Volvo y también que es reconocido internacionalmente y nacionalmente también. Este contrato cubre todo el sistema operativo del vehículo, tren motriz, todo el vehículo y en condiciones normales de uso. Y nosotros, a través de nuestro representante en el sur, Empresa Autriza, que es nuestro dealer autorizado, ejecutamos las operaciones de mantenimiento necesarias para que los camiones no paren, no tengan problemas y sea el éxito de nuestro cliente Apuyallagua. Con Apuyallagua venimos en este proyecto trabajando ya bastantes meses. Por nuestra oferta de valor es hacer que todo funcione bien para el cliente. Entonces, no solamente ha sido el trabajo de definir un producto adecuado y entregarlo, sino también de firmar un contrato que sea conveniente para ellos, un contrato de mantenimiento. Como Autriza somos concesionarios autorizados de Volvo. Como Autriza se ha venido trabajando en la preparación de técnicos para poder dar el soporte adecuado, además de un stock adecuado para la demanda de repuestos que se requieran en toda esta flota y todo el soporte logístico que involucra también tener los repuestos en las operaciones que tienen aquí en Espinar. Entonces, parte de ese desafío que tenemos como Autriza es poder brindarle al cliente una muy buena disponibilidad de los camiones con el soporte técnico, con el abastecimiento adecuado de repuestos, velando por la disponibilidad y confiabilidad de los camiones. Es uno de nuestros grandes retos en este proyecto, pero siempre con el soporte que nosotros vamos a brindar ahí, tanto de disponibilidad mecánica como de soporte técnico. Este camión cuenta con un motor de 460 caballos, cuenta con una caja I-Shift de última generación con dos marchas ultra lentas, cuenta con una potencia de frenado de más de mil caballos de potencia de frenado. Entonces, parte de este desarrollo asegura poder cumplir con las exigencias de un segmento tan complicado y tan exigente como es la minería y sobre todo en el corredor minero. Es importante mencionar la presencia y liderazgo de la marca Volvo en la región sur. Nosotros como Volvo, dentro del mercado de 16 toneladas para arriba de peso bruto vehicular, mantenemos un liderazgo de más del 37% ahora. Eso hace y quiere decir que la minería, la construcción y todos los segmentos y rubros en los cuales se necesite un camión, prefiere a la marca Volvo. Nosotros aseguramos alta confiabilidad y alta disponibilidad mecánica. Por ende, el negocio de nuestro cliente se hace más exitoso. La operación que van a hacer es el traslado de concentrado de las bambas hasta billones. Y es una ruta muy crítica. Agradecer al señor gerente de Volvo que nos ha hecho esa facilidad y también, bueno, más que todo agradecer a Volvo, es un camión muy moderno y nos va a facilitar este trabajo de traslado de concentrado. Y creo que esto es una más salida de mi parte. Muchísimas gracias. En el tema del servicio de postventa, realmente también nosotros nos sentimos seguros, seguros del acompañamiento que nos va a dar Volvo y Autriza como concesionarios en el trabajo del mantenimiento preventivo y, lógicamente, la seguridad de que estos camiones como primera etapa dure en los primeros cinco años. Y eso nos garantiza seguridad y cumplimiento con Minera de las Bambas en el transporte del concentrado. Y es significativo porque representa todo el pensar de nuestra empresa como Volvo en Perú. Representa el querer el desarrollo de las comunidades, de querer el desarrollo de todas las personas en Perú. Y entonces nuestro ímpetu, nuestras ganas, van a ir enfocadas a que este proyecto sea exitoso. Repito, no se trata de vender vehículos solamente, sino también de darles el soporte que necesite nuestro cliente para que tenga éxito. Y ese soporte, además del mantenimiento, incluye capacitación a los operadores, incluye el soporte en la gestión, todo lo que necesiten para que esto sea un éxito para la comunidad, para nuestros clientes y también para el país. ¡Gracias!